Sobre la reactivación de actividades en Puebla, la Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que acatará las medidas necesarias recomendadas por la Secretaría de Salud. Explicó que a todos los empresarios agremiados ya se les pidió cumplir con los protocolos, respetar los aforos y proporcionar a sus colaboradores equipos de protección recomendando en todo momento la distancia. A los consumidores se les invita a ser responsables y respetar las normas de higiene al pie de la letra. Pidieron además a Protección Civil que agilice los trámites para la apertura autorizada y que los inspectores no conviertan la vigilancia en actos de extorsión bajo la amenaza de clausuras si no existe un verdadero motivo. También pidieron al Ayuntamiento de Puebla que ya reabra las calles del Centro Histórico que todavía este fin de semana se mantenían cerradas.